La Secretaría de Marina Armada de México a través de la Universidad Naval hace una invitación a todos los jóvenes mexicanos, mujeres y hombres a participar en el ingreso a las escuelas profesionales. Hacemos la invitación a los jóvenes de 18 o 20 años para ingresar a la Escuela Médico Naval y a la Escuela de Enfermería Naval. Estas escuelas ofrecen a los jóvenes mexicanos un proyecto de vida. Más que una carrera es un proyecto de vida en el cual se van a desarrollar en los diferentes ámbitos de la medicina. La Escuela Médico Naval está cumpliendo actualmente 30 años. La Escuela de Enfermería tiene 46 años. Se integró el Centro de Estudios Navales en Ciencias de la Salud, donde se encuentran estas escuelas, con una tecnología que va a la vanguardia. Contamos con el centro de simulación más grande de América Latina, en el cual tanto los cadetes de la Escuela Médico Naval como los cadetes de la Escuela de Enfermería Naval van a adquirir todas las destrezas y habilidades en la práctica médica. Dentro de las instalaciones, prácticamente todo. Van a tener equipo, van a tener libros, van a tener alimentación, van a tener hospedaje. Al egresar, van a egresar como médicos cirujanos navales, en el cual van a tener la cédula y título profesional, tanto los médicos como enfermeras, avalados por la Secretaría de Educación Pública. Van a egresar ya con un trabajo en el cual van a estar laburando en todos los hospitales de la Secretaría de Marina Armada de México, tanto hospitales de alta especialidad. ¡Gracias! ¡Gracias!